Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Suradmark y hoy vamos a acabar nuestra aventura aquí en Elden Ring, en este kilómetro de acuerdo a Speedrun que nos hemos echado este juego, esta maratón, ¿vale? Para, porque necesitaba tener aquí un buen backup del juego y necesitaba pasarme el juego de nuevo porque no tenía ninguna partida guardada ni nada por el estilo. Pero, vale, la historia es, antes de acabar vamos a conseguir un par, ¿de acuerdo? De cositas, que son imprescindibles prácticamente, una es, ¿de acuerdo? Dos de ellas son cenizas legendarias, aunque ya tenemos nuestra ceniza legendaria favorita que es la ceniza de lágrima mimética, ¿vale? Y, además de eso, vamos a pasarnos también a Moj antes de acabar el juego, bueno no, después de acabar el juego porque se puede hacer después. Vale, aquí se viene un jefe, está bastante guapo, literalmente un cuchillo negro, ya nos hemos enfrentado contra él anteriormente, vamos a partirle la puta cabeza. Con la vid que llevamos y con el nivel que tenemos no va a resultar nada difícil, ¿vale? Un asesino. Literalmente hemos matado a su maestro, hace relativamente mucho ya. Dios, es que no nos saca nada, ¿verdad? La barbaridad de defensa que tenemos es una cosa misma. Muy bien, y ahora sí, ahora nos va a dar un cuchillo que es increíble, que se supone que es entre legendario y no el cuchillo negro. Como veis tiene una aura legendaria, pero no es legendario este objeto. Todas las armas legendarias ya las tenemos. Y este cuchillo es un cuchillo de los cuchillos negros, tiene una habilidad muy buena que es la hoja de la muerte, ¿vale? Y le saca el poder de la runa de la muerte para disparar un proyectil oscuro, ¿vale? Está guapísimo. Y quita vida, es como si le tiráramos una ascoa de estas negras de la muerte, ¿sabes? Pero en haz, y además quita un 10% de la vida máxima o algo así, está bastante, bastante guay. Vale, pero eso no es lo top. Lo top está aquí dentro. Muy bien, este sitio es gigantesco, ¿vale? Es gigantesco y a lo mejor nos cuesta 5 o 10 minutos aclimatarnos de este place. Además da un poquito de asco. Vamos a quitarnos esto, ¿vale? Y vamos a ponernos las garritas, las garritas estas, porque no me acuerdo exactamente si aquí necesitábamos utilizar el paso del sabueso. Ah, uh, aquí hay un accesorio, un talismán que está bastante bien. Todos los talismanes buenos, buenos ya los tenemos. Mira, mira, va a gastar una pedra. Como he dicho, ya los tenemos todos los buenos, pero vamos, aquí este, entre comillas, está bien. ¿O es la del arma? No, es el talismán, es el talismán. El arma no sé exactamente dónde está, el arma es una pedazo de mierda. Hay un arma que es legendaria, legendaria, no, que es de holy, de sagrada, ¿vale? Pero no ve ni nada, es malísima. Vale, pues creo que aumenta un porcentaje lo que te cura las lágrimas carmesías. Bueno, la verdad es que yo el cuarto talismán siempre lo tengo aquí por si acaso. Vale, de la luz conoce la sombra y la sombra la oscuridad y la oscuridad aquí no hearts. Vale, perfecto. Muy bien, pues aquí es un sitio que... Ah, vale, ya me acuerdo de este país. No es tan asqueroso como los otros. Mira, vamos a coger este sitio. Está bastante bien. Muy buena. Ah, flipa, vaya flipada de arma, tío. Que es la espada de luz de luna. Vaya flipada. Muy bien. Y veis estos enemigos que son oscuros. Pues si intentamos darles, no podemos darles. ¿Vale? Son como fantasmitas. Y les atravesamos y todo eso. Hero, si vamos aquí y hay un as-loose sexual. Podemos hacerlo. Entran aquí, ¿vale? Y en eso te vengo. Es raro. Ven. ¿Veis? Ahora entran. Se quedan un poquito stuneados y ya las podemos destruir. Pues esto es una pequeña preview de lo que viene a continuación. ¿Vale? Que es un poco putísima mierda. Pero bueno. Muy bien, pues la preview... Podemos pasar de los enemigos. No nos vale para absolutamente nada. Solo tenemos que pasar este sitio. Y llegar hasta el final porque es el jefe el que tiene... El susodicho objeto maravilloso. Vale, y ahora... ¿Veis aquí que hay un hueco? Bueno, podemos pasar y coger este objeto. Pero este objeto es completa basura. Son cenizos de soldado de Yandel. Son malísimos estos soldados. Creo que los peores incluso. ¡Oh, no! Voy a ser maqueado. Estos enemigos ya no tienen ni idea de a qué se enfrentan, tío. Pacho, que soy el próximo ser... El próximo gobernador del círculo, tío. Puedo gobernarlos a todos. Mirad la puta barbaridad de armadura que tengo, tío. No me gustaba el acabado con los cuernos, tío. Pero la vista es que... Fuera de cojones. Fuera de... De cosas y tonterías. Es una puta pasada. Muy bien. Vale. Pues ahora vamos a pasar por este placement. Lleno de caca. ¿Vale? Y tenemos... ¡Ah, no, no, no! Es brutal. No, no, no. Sí, sí, sí. ¿Tenemos que subir por arriba? No. En este caso no. Bien. Me quiero dejarme, por el amor de Dios. Vale. Está ahí dentro, ¿vale? Ahora tenemos que subir arriba. Y es desde arriba donde tenemos que encontrar un monstruo. De acuerdo que esté en esa aura de oscuridad. Tenemos que llevarlo hacia atrás. Y ahí, hacia atrás, tendremos que matarlo, ¿vale? Creo que aquí aparece... Dios mío. Mi peor pesadillo. Pero mal que estamos súper bien de nivel. Este bicho es un puto... Es un puto chiste, tío. Vale. Vamos por aquí. Vamos por aquí arriba. Y ahí está el bitch ass. Malfuck. Oh, man. She's coming for my ass. Vale. Y tiene que venir. Porque, como veis, tiene esa aura extraña, ¿vale? Creo que podemos tirarnos, ¿no? Nos acompaña, ¿no? Ah, sí, sí. Vale, vale. Muy bien, pues vamos ahora por aquí. Es un poco de tontería este pequeño... Es un pequeño... Partitruco, ¿no? Sí, ¿dónde están todos estos enemigos muertos? Por favor. Oh, no. Tengo mucho. ¿Tienes? Oigo. Oigo, oigo, oigo. ¡Bien! ¡Ven, hombre! Ahora. Hostia, quería que se había quedado... Quedado... Petado, tío. Y aquí, pues, ya le damos un poco de otras cosas, ¿vale? Y ahora sí. Un mecanismo se ha abierto... Ha abierto la puerta en el ano de algún lugar. Y ahora vamos por aquí. ¡Uah! Creía que pasaba, loco. ¡Qué puto susto! Vale, pues no estaría tan mal. Ahora que lo hemos conseguido, tener el talisman tan carmesí, porque, viendo lo malo que soy, y lo mucho que me dan de... ¡Hostias! Estaría de puta madre tenerlo. Fuera tonterías. Hay otro que es... Decuración de lágrimas... De lágrimas de las otras. Las lágrimas de curación... A que cura en PC. Pero yo creo, desde mi punto de vista, que están rotísimos ya, o sea... Sí. Eso. Vete. Literalmente he pasado de su ano. Ok, let's go. ¡Fum! Y es un viejo héroe zamora. Es literalmente cata. Vamos a ir a darnos al momento un poquito. Lo que pasa es que este bicho es bastante, bastante duro. Cabrón. Voy a matarlo, yo que sé, a bombas de magma. Espera algo, tío. Voy a olvidar la bomba de magma, loco. Es una putísima exageración lo de la bomba de magma esta. Una puta exageración. ¿Lo matamos de alguna manera guapa, tío? Tengo la luna. Voy a matarlo dentro de la luna de Ranir. No, si al final me matara por ser sub-Norgay. Oye, ¿te curas? ¿Cómo funciona este juego? Bueno, sí que se nota bastante la curación. Creo que con un 25% más o algo por el destino. No estaría serio. En fin. Christoph, cabello del dragón antiguo. Este es, ¿de acuerdo? Nuestra última ceniza de... Nuestra penúltima ceniza de guerra. Es otro legendario. Espíritu Christoph, honor de cabello de Leandel. Que también fue depoto adorador de los dragones antiguos. Creo que tiene magia de dragones antiguos y todo esto. Está guapo. Mata a los enemigos mediante rayos. Está de putis. Vale, vale, perfecto. Y ahora vamos a ver el último, ¿de acuerdo? Que está aquí en Kayle. ¿Os acordáis cuando matamos a Rarán que os dije... Hay una catacomba que voy a tomar por el culo que es muy complicada. Pues es tan complicada que vamos a hacerla ahora, al final del videogame. Sí, señor. Vale, ya estamos aquí. Este sitio es bastante muchísimo más peligroso que el anterior. Infinitamente más uno. Y aquí hay un montón de enemigos que están luchando. Pero creo que son enemigos como antiguos seres o espectros que lucharon, ¿de acuerdo? Que son como luchadores de Rarán contra los luchadores de la putrefacción de Malenia. Son pequeños seres de la vida que son increíbles. ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! Estoy a la mierda. Voy a subir. ¡Hostia! Bien, bien. ¿Quién va ganando, chicos? Todos. ¡Origudo! ¡Uy, va! ¡Me gozó! Me metió la putrefacción. Me putrefaccionó. Me quita muy poco la putrefacción roja, pues. Entonces, por mí. Para esos enemigos son durísimos. Voy a pasar. Vale, la historia es ir por aquí recto. Meterte un bolo de antiputrefacción. Está bastante rico. Correr por aquí. ¡Hola, sí! ¡Hola, sí! Saltar por aquí. Y... ¿También vosotros, tío? No me dejáis nunca, ¿eh? Un bifurcado a nivel... Ha bifurcado. Es una pedazo de mierda. Creo que es el desped de las peores armas del juego. Os lo digo de verdad. Total... Realidad. Excepta de chill. Mi mal. Vale, pues. Ahora vamos a la derecha. Muy bien. Vamos a coger este objeto. Muy bien, chicos. ¡Hostias! Te acabas de hacer indudablemente... ¡Papa por detrás! Vale, estrellas del colapso. Este ataque es muy raro. Pero muy, muy, muy raro. Porque este ataque... Tira con un montón de estrellas de esas que te pillan para atrás. Y le echan... Pero... Una infinidad para adelante. Es una barbaridad. O sea... Los... 25 millones de kilómetros para adelante. Y... No quita mucha vida. Pero sí que afecta muchísimo a la postura. O sea... Aquí realmente te quedas 25 o 30 minutos. Y... Y dejas que se maten entre todos. Eres nivel 1... Creo que se me interesa. ¡Mano, tío! Es que es muy loco este ataque, ¿eh? Mira. ¡Eh, ya que podía! ¡Pero no podía! Tenemos tantísima vida. Es que me da igual. Es que para este... Es mejor. Hacerle un bote, tío. Y molerle a palos luego. ¿Se cristalizan estos bichos o...? O no pueden entrar... No puedo enfriarlos un poquito, tío. Les he enfriado a hostias. Perfecto. Ahora sí. Adiós. Vamos a ir por aquí. ¡Oh! Y aquí está. La puedo hacer el 3, 4, 5, 6, 6... ¡Ah, pues no es aquí! ¿Qué cojones? ¿Ahora aquí? Era este salto. Tu puta madre, tío. Es que es muy igual todo, tío. Es muy igual este placement, ludo. Vale. Y ahora creo que es por ahí. Voy a coger este último objeto. No, señor putrefaciente, por favor. No me pegue. ¡No! Claro. Es que al final juegas con fuego y te quemas. Muy bien. Vamos a esto. Ahora el dispar de magma nos va a valder bastante. Y vámonos para abajo. Y eso nos quedará de juego media hora. Y mock time. 25, 30 minutos. Y se acabó, tío. Tengo muchas ganas de no dejar. Y nada. Este jugando un domingo, justamente... ¡Vivo! Ahora, espera. Vale, voy a meterme uno de estos. Me lo meto ahí adentro. Y si es por vigésima vez. Un beso de estos, podrás. A ver. Vale. Nos va a valer bastante este enemigo. O, también. Es muy bueno, ¿de acuerdo? El portice de estilas contra este subser de la verna. Y además de este subser de la verna, es muchísimo mejor. Porque el pulpo es infinitamente más putrefacción roja. ¿Qué nivel de puto asco te puede dar esto, tío? Vale. No sé si es por alguna razón. Pero la putrefacción roja. Me afecta mucho menos, ¿no? No va de lado. No va de lado, no va de lado. O sea, ya podéis decir misa, tío. No va de lado. No me está yendo del todo bien. Increíble lo de esta magia, eh. O sea, es alucinante lo de esta magia. No tiene sentido. ¡Chata! Caballero de la melena roja. Oga. Y ahora tenemos todos, chicos. Me he saltado hasta el este. Oga es el miembro más veterano de los caballeros de la melena roja. Y estudió técnicas para menúpolar la gravedad junto a Radan. Puede ser una lluvia de flechas gravitacionales. Está bastante bien. Usar flechacas en el ano. Y nada, chicos. Ahora sí. Se acabó. Todo lo bueno acaba. Vamos a Lendel. Y vamos a finiquitar. ¿Qué ocurre? Vale. Tengo 300.000 runas. Holy damn. Me voy a poner esta runa del señor y me puedo subir dos niveles, me parece. No, creo que no. Creo que no. Me voy a poner esta runa. Creo que me puedo subir dos niveles. Es que caga nivel ya son 200.000 runas, ¿sabes? Uf, por 2.000. A poner más vida. Es que ya no me queda nada más que ponerme. O sea, la build ya está hecha. Muy bien. Chicos, es tiempo de gloria. Como digo, todo lo bueno se acaba. Vamos directamente aquí. Y antes de finiquitar todo, también vamos a la mesa redonda para hablar por lo menos con Hugh. Con... Con... Caterina. Y con la doncella, los dos dedos. ¿Vale? Y ahora podemos hacer tres o cuatro finales. Podéis hacer backups y todo eso. ¿Vale? Pero es que como me da igual sacar el 100% de todas las cosas. Hacer un backup, ¿de acuerdo? Para todos los finales es guardar la partida en cierto punto y antes de darle, le dais y acabáis. ¿Vale? Luego, le dais otra vez al backup, acabáis y os dan un final. Le dais otra vez al backup y acabáis y le dan otro final. Y todo el rato lo mismo. La verdad es que yo paso un poquito, tío. Porque tampoco pasa nada. Muy bien. Voy a quitarme esto. Poneros defensa mágica a tope. Y si podéis, podéis incluso crearos un hígado resecado y disecado. Voy a poner también. Me lo voy a tirar. Vale, este enemigo... Tiene... Tira cosas. Y punto. Está justamente ahí. Vale. Vamos a meternos esto. Vamos a meternos el vial. Vamos a meternos el juramento. Y podría ir a tope, tío. Pero es que me gustaría escucharlo. Ahora podéis ir a tope a por él. Eres un picao. Gideon. Gideon. Gideon es un picao. Que espabilo es, hombre. ¿Ya lo ha matado? Cuérdate, cuérdate. Mala palabra. Vale. Y Sir Gideon es... No, mías. ¿Ha acabado de hacer el ataque de Malenia? Hostia. Puta. Ah, me ha subido casi toda la putrefacción, ave. Le voy a matar ya. Sir Gideon, the old spammer. Sí. Vamos, vamos a spamear como Sir Gideon. No. No. Le he matado ya. A vos, damos, bebé. Vale. Y nos da su equipo y su cetro, que no es una... No es un... Es un báculo, creo. Pero creo que es de arma. Es un báculo hermoso. Va con inteligencia y destreza. Nunca he escuchado nada bueno de este máculo. Haz a cetro. El reino real dentro de este lado se lo dirá la negación de daños mágicos y sagrados del enemigo. Incluido la persona que lo lance. Reduce la negación. Incluso a ti. Oh, vale. Bastante por diosero desde mi punto de peste. Mira. Este bicho no estaba aquí. Pues nada, Sir Gideon ha elegido el camino. El camino faltante, ¿no? Ha vuelto. El señor al fin ha vuelto. Nuestro primer señor al del círculo de Elden una vez más. Madre. Y sí. Vamos a enfrentar al primer señor contra el primer señor de Elden. Sir Gideon, no me. Ya le gustaría. No sé si os acordáis. Era... Era grande. Tenía una melena bastante grande. Tenía un león grande. Tenía puños grandes. Y era fuerte y grande. O sea, imaginaros la por-pom-pom-pom-pom-pomptosidad del pavo. Y aquí hay una magia. Aquí hay de nuevo. Había una antes. Y esta es la mejor. La curación del árbol áureo. Esta es la mejor magia de curación del juego. Es que ya tengo un huevo, tío. Aquí. Esta es. Toda una mayor bendición. Esto creo que restaura grandes cantidades. Eso es. Hostios. Mantienen el encantamiento para seguir rezando y retrasar la activación. Eso no lo sabía. Bueno, no vale para absolutamente nada. Vale. Guardamos aquí. Descansamos. Salimos. Cambiemos. Por la decoración que nos va a venir incluso bien. Vamos a quitarnos esto. Y ahora, defensa física, chicos. Vamos bastante bien de defensa física. Por no decir increíblemente bien. O sea, somos un puto muro. Y se viene... Qué rico se viene ahora. ¿A quién? ¿Qué cojones a Nefeli? Por la cara. ¿Se va a enfrentar contra su padre? En fin. Eso no lo sabía. ¿Dirán algo, tío? ¿Habrá alguna especie de... No sé. ¿Se dirán algo? Papá, te he hecho de menos. Por eso vengo a partir de la cabeza. Te fuiste a comprar tabaco y nunca volviste. Let's go. It's been... A long while... Moragot. Long and hard didst thou fight. Tarnished warrior. Spurned by the grace of gold. Be assured, the Elden Ring resteth close at hand. Alas, I am returned. To be granted audience once more. Upon my name as Godfrey. The first Elden Lord. The first Elden Lord. The first Elden Lord. Vale, pues ataque... Saca ataques en caída. Oh... Vale, me está golpeando, pero... Hostia, no me acuerdo de esto. Pinchas y sube el puto al hogar. No le estoy rompiendo la postura en ningún momento, tío. Siendo que me jode. Vale. Qué grande. Joder. Estoy súper, súper bueno. Las batallas uno para uno en este videojuego son increíbles, loco. ¿Qué pasa? Estoy cansado. Ay, el pobre Godfrey es muy viejete. Ahora que tengo que darle por culo a tu gatito. ¡Ay, el pobre Godfrey! Siraj Sweet Jesus Sweet Lord Sweet Lord I've given thee courtesy enough Now I fight just horror The real thing Vale, hagan mucho cuidado con todo lo que hagan Bueno Yes Indeed Vale Vale, voy a chetarme Vale, ahora va a hacer Pero de triple No What Vale 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 Joder Otra vez Es una locura Es una ferocidad de tío Es que como Es que como va tantísimo al cuerpo No se sabe cuándo va a hacer Quis cosa una a otra tío Hell yeah Horalux guerrero Vale Ahí tenemos otro 300.000 runas Su puta madre Y eso que no me ha tirado la pata tío Si me tiro la pata Son 500.000 millones Da igual Es que ya estoy hasta los huevos de subir El nivel Y no me vale parar Muy bien Vamos a subirme ahora Si me meto de estrés o algo así tío Me subo un poquito de daño Es que me subo una mierda de daño Debería subir un poco de fe incluso A subir Un poquito más a vida Y antes de continuar Nos vamos Vale Ya nos queda simplemente el jefe final Vámonos aquí Vale Al palacio de Mogwin Vamos a coger un talismán Que nos va a servir como putísimo cristo Aquí vale Vámonos justamente por aquí Creo que tenemos que derrotar ahora Un semi jefe De mierda Ya os acordáis que esto lo hicimos Un poquito antes aproximadamente De Ah de entrar a Yandel Por primera vez Aquí creo que nos Esa es Nos van a Nos van a intentar pillar por la espaldita Por una invasión de estas cerquitas Pero vamos que este pavo no tiene nada que hacer No se que de la máscara Macho Barre Is that you? Well by the way Aún tenemos que acabar Barre time Sabéis Bueno la verdad es que Lo has intentado Enhorabuena O sea Me has dado una vez me parece Muchísimo más que cualquier otra vez Vale Pues este tipo Vale Estamos justamente Al lado de Del mundo este asquerosisado Vale Y al lado del mundo Joder es que los pájaros estos A mejor paso de los pájaros No quiero coger absolutamente nada Vale justamente aquí Está el talismán del dragón hierátrico De acuerdo De acuerdo El talismán del dragón hierático Aporta De acuerdo Aquí No lo entienden Aporta De acuerdo Una defensa gigantesca Contra elementos sagrados Y Este place Está lleno de esos elementos Y tenemos también El hígado resecado Y anti bendiciones Si nos ponemos esto A ver Aquí Vamos a tener una defensa De un 40% Del dos sagrados Y si nos medemos También el hígado Es un Casi 55-60% O sea una pasada Bueno chicos Es tiempo Creo que le he cagado Voy a meterme antes En la luz dorada Creo que le he cagado Bastísimo Una flashbang Fuck Y aquí está Rada No Mari No Rada No Ya sabemos Que Mariga Se hizo parar Por Radagon Así que Ya no tengo Ni puta idea De quien eres guapo No sé Que ni eres guapo Y ahí está El man en persona Tú Oh Y como veis Está atravesado Por la runa de la muerte También Y tiene la runa De la muerte Atravesada En el círculo De Elden Que lo tiene en el pecho Vais a flipar Ese es el martillo Que forjó Elden El anillo Y esa es la mano Que forjó Elden El anillo Y esa es Mariga Radak Mariga Radak Es Radon Fuck No pero como veis Ya veis como Lo que está pasando Es como un ente homúnculo ¿No? Es extraño Es extraño Ser Vale pues este ser No puede ser No puede tener hemorragia No puede tener absolutamente nada Y es bastante Creo que Desvía todos los conjuros Que le tiras O prácticamente Todos los conjuros Que le tiras Es una barbaridad En jefe Ahí está El círculo de Elden En su pecho Qué barbaridad De juego Es increíble Si te ponen la puta piel De gallina Ah pues sí Espera Tengo una Como un hígado Que explotas Hostia Uno para uno No funciona Hostia Bonito combo Hijo de puta Que locura Lo estoy intentando Romper la postura Y creo que me está Costando la puta vida No sé Que si ha sido La mejor idea Eso Este es el que No He saltado Este es el que forja El círculo De Elden En el suelo Me parece Es increíble La que me está dando Me ha cogido Porjame el círculo De tener el pecho Baby Loco 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 Lo he perdido Lo he perdido A vista Macho Juego de puta mierda Es que tú también Se ha teletransportado Delante de mí Se acaba de teletransportar Delante de mí Puta Joder Bueno mal Me ha dejado Cuatro putos corazones Estas de coña A cuatro corazones A cuatro estus Juego de puta La verdad es que No necesito tantos estus De mana Por ahora Bueno Y ahora vamos a observar Qué pasa Porque esta no Era una mini Una mera Constatación De lo que es En realidad Radagón Y aquí está La bestia De Elden Esto no tengo Una idea De lo que es O sea Es que habitan Muchos mundos O es que estamos En simplemente Un mundo pequeño Delante De De lo que viene a ser El verdadero Círculo De Elden Es extraño Bueno Este bicho Es una completa Exageración A próxima Si me haces Algo que pueda Esquivar Te lo agradecería Encadecidamente ¿Os acordáis Cuando había Jefes Que te dejaban Luchar? Yo tampoco Vale Este jefe Le pone mucho Estabilidad También A todos los jefes Ya Vale Creo que le he hecho Bastante daño Dos vidas No me lo paso Ahora Ni de puto Blas La mierda Esta es De la estrella Ah si Esto que era Ah si Que tengo que saltarlo ¿No? Vale O sea Tenéis que saltarlo Vale ¿Os acordáis Cuando habían Jefes Tío? Dios mío Tío Que voy a por ti De garta Esa que es muy putita Vale Joder De verdad Doco Dios mío Ya me acuerdo De esto ¿Es todo un No-heater? ¿Cómo coño Se lo hace? Ese ataque No sé Que está pasando Creo que Lo peor Que tiene Este juego Con una diferencia Abismal Son este tipo De enemigos Tío Los enemigos Abismalmente Grandes Ya lo debo Para curarlo No le he roto Ni una vez Tío Tampoco Con ataques fuertes Ahí está Chicos Todo lo bueno se acaba El enemigo Más inconmensurable De todos Ha sido destruido Una bestia Proveniente del cosmos Y a partir de aquí Chicos Ya podemos elegir El final que deseamos Ya os he dicho Que podéis coger Un backup Y todo eso Pero vamos Que realmente A mi me da igual eso Podéis ver Aquí un montón De De eso De De A trucos Y de Y de Cómo hacerlo Y podéis Volver aquí Cuando queráis Simplemente Tenéis que pasaros El juego Dos veces más Por desgracia Podemos Tocar la maricada Fragmentada Vale Y aquí podremos Utilizar Alguna reparadora A la orden perfecta La del príncipe de la muerte De fía La orden perfecta De la Máscara de la De la pava Del máscara del pavo Tío Máscara dorada Y la maldición De los caídos Que es el Sinvergüenza Este De los zampa Eses Vale Pues aquí Aquí está Vichas Rani De acuerdo Que también la podéis hacer O Reparar el círculo De elden Que es ser tú De acuerdo El señor De el Elden Ring El señor De la Eldenada Vale La historia es Rani Para mí Es la mejor Vale O la de la orden Dorada Reparación de la orden Perfecta Después del círculo La príncipe de la muerte Es para Revivir todos los muertos Que los muertos No muertos Los marcados Por la muerte Vivan como de puta madre No Y el otro La maldición Los caídos Todo es una pedazo De mierda Vale Yo siempre he apostado Por Rani Lo siento O sea La primera vez Que siempre He hecho esto Siempre he apostado Por Rani Siempre iba Full Rani Y creo que es El mejor final El de La luna oscura The battle The battle is over I see La luna oscura La luna oscura I do solemnly swear To every living Into fear Doubt And loneliness As the path Stretcheth Into darkness Well then Shall we Yes ma'am My fair consort eternal Bien Era estelar Nada chicos Bueno El juego Es una pasada O sea No tiene sentido Muy bueno que es Si que hay momentos Que hay algunos bosses Que no están del todo La cámara Es una barbaridad O sea Es normal Es muy difícil Tener una cámara Para bichos grandes Pero Es que El momento de que A veces pierdes Algunos enemigos Que están completamente Fuera de tu alcance Y luego intentas Volver a A Presionarles De acuerdo con el R3 Para volver a asignarles Y no puedas Luego A posar el R3 Que no puedas Tienes que mirar adelante Porque el R3 Es como un reset de cámara Que miras para adelante Luego te meten una hostia Porque no puedes hacerlo Algunos enemigos Cuando estás bajo de ellos Tío Fua Como la bestia de Elden Que no sé Las batallas Uno para uno Sería contra Enemigos Normales Contra Contra Personas Jefes normales Jefes bípedos Digamos Malenia Godfrey Godfrey Godric Morgoth Son increíbles Son una barbaridad O sea Las mejores Las mejores Pero bueno Vale Ahora Muy importante A decir que no Para continuar el juego Desde la mesa redonda Vale Y lo continuaremos Pero Como veis No podemos No podemos volver De acuerdo Al trono Dentro del trono De Elden Ya hemos pasado el juego Tendríamos que pasarnos otra vez Para hacer otro final Muy bien Ya solamente nos queda una cosita Para dejarlo perfecto De acuerdo Para el DLC De Elden Ring Saliste Del videojuego Que es acabar con esto Vale Ponernos Yo creo que un poquito más aguante Porque la vida La verdad es que la vida ya Nos sube Nos sube un poquito la polla ¿No? Y así podemos ponernos ya Más y más Vamos a ver Con dos cojones Full cabrón Ah no Full cabrón Ni de coña Vamos Full cabrón Ni de coña Aún Pero cabrón Ni medio Vale Bueno chicos Vamos directamente a por ellos Al final es una puta pasada De acuerdo Y ahora Que la Que ha reinado la era de las estrellas Para mi es lo mejor Que es la era oscuri De la completa oscuridad Pero yo confío en Rani Yo creo que Rani lo va a hacer Bastante bastante bien Así que Vamos a pensar que eso ocurrirá Muy bien Como veis Lo más importante que tenéis que tener ahora Es bastantes lágrimas larvarias Vale Al final vamos a conseguir ahora Un par más de lágrimas larvarias Varias Vale Para el final del juego Tres Tres más Que es el máximo que podemos tener Son trece Catorce Creo que son dieciséis El máximo que podemos tener Creo que tengo nueve He gastado una diez Trece Trece Me faltarían tres No pasa nada Eso podéis mirar una guía Para conseguir el cien por cien Y vale O sea Todo esto ya está bien Vamos directamente A por Morbotland diez Vamos a bajar aquí Y es tiempo El pantheon de la dinastía Y vamos a ver también El final de barre Importante Vamos a tocar esto Ya nos queda poco Nos queda poquísimo Tío Y no sé si mañana Ya iniciaré el DLC Estoy No sé si hacer el DLC Directamente con Con cámara No sé Ya veré Vale Aquí hay un montón de estos bichos Alejaos de ellos Porque cuando mueren Explotan Y os meten Y os hacen un daño Inconmensurable Tienes que tener todo la ¿Veis? Que ya prácticamente tengo a tope La hemorragia Eso es porque estos bichos Me den un montón de hemorragia Y aquí hay una masa Asquerosa Es esta Que es un monstruo Es un huicho Intentad pasar del huicho El bicho Existe Vale Vamos por aquí Y aquí detrás Hay un objeto interesante Llave pétrea No sé si harán mucha falta Las llaves pétreas Tío En el DLC Pero yo las voy a coger Prácticamente todas Vale Importante esto Rosa sanguínea Nice Vale Y entramos en el panteón Aquí habrán Enemigos de panteón Que flipas Vamos a meternos ya directamente Al este No quiero ninguna gilipollez Porque aquí Estos enemigos Se quitan una puta barbaridad de vida Alright How Internita All day Bitch Vale Liberación de cristal Liberación de cristal Es la mierda más vasta Que he visto yo en mi vida Ultra Ultra Top Muy bien Aquí aparecen estos bichos Recuerdo que son guerreros sanguinos Como veis está bastante bien Está bastante, bastante bien La liberación de cristal A mí me gusta No está rota Ni nada por el estilo Muy bien Y aquí hay el último mercader Que vamos a ver Bro ¿Por qué estás aquí? Vamos a comprar Los tres arcos rúnicos Que nos quedan Al final me he quedado Con once solo tú Once arcos rúnicos Podemos coger Rosas sangrientas Vamos a comprar Yo que sé Todas las espadas Petreas Esto también Uh Podemos ir a comprar Fechas embrujadas Isaías espinosas Gracias Buen señor Todo esto Adiós Que no te disculpes bro Que no has hecho nada Claro Eres una buena persona Está bastante bien Y más de estos Que se quedan en el sitio En un momentito Tío Está bastante, bastante De hecho Esa es una runa del señor Muy importante también Venir por aquí Y lanzaros a este Abismo De sacrietud Porque aquí hay Una con Valaria Grande Exploto con temor A explotar más Eso es una cura Mantengo esto Tío Es que paso Tío Si en los niveles Ya paso No sé qué ponerme Me pongo Me pongo Me pongo Me pongo Me pongo Me pongo el cantal Nisman Este carmesí Total Va a curarme más vida Creo que ha aparecido detrás Ese ya es un problema ¿Ves? Exacto Sí Come polla Me acabo Me acabo Me acabo de hacer Un parry baby Parrea esto Puto subnormal Hijo de puta Cabrón Parrealo Parrea esta Un puto Un puto loco Es tiempo 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 Mira Esta es gorda también Con mala respecta Al nivel 9 Nada más y nada menos Y aquí vamos a enfrentarnos Contra PR Contra el señor PR Con esta Con esta Con esta De acuerdo Invasión Está justamente aquí Vamos a invadirle Rostro al abastrado Y vamos a ver la final El final de barre Que se va a ver un poco Traicionado por nosotros ¿Sabéis? ¿Sabes? O sea Por lo que le hemos hecho Al pobre puto ser Y Y no te meto Y no me meto Otro buffo Porque no quiero barre No quiero explotarte Man ¿Dónde está mi barreman? Barreman Barremano Hermano barre Barrista Barrote Barrero ¿Dónde estás tío? ¿Dónde está ahí Intentando hacerme una escaramuza O algo así ¿Barre? Oh barre ¿Estás cagado? ¿Qué pasa tío? He venido aquí ¿No era lo que querías? Sí ¿No era lo que querías? Barre ¿Me cago en la punta tío? Ya, ya Ya te veo ya Uff Estoy pesado Mira Toma barre ¿Quieres una luna? Toma barre Venga ya Hostia puta Buah ¿Quieres un tajo lunar? Barre Uy Le mola Uy Qué fuerte eres Le bello dice el cabrón Get erected Y aquí está Barrote El final de sus días Luminario Por favor Por favor Que te prometiste Yo Le he dado Todo Por favor Por favor Por favor Por favor No sé si puedes No siento No siento Barre Y nos da Y nos da El ramo de barre Y el dedo sangriendo Infectado por 6 Por alguna razón Que desconozco Muy bien Chicos This is the time This is the hour We are with Bauer Si señor Antes vamos a coger Una Un hombra piedra ¿Vale? Por un arco de piedra Fulgurante ¿Vale? Porque aquí hay 500.254.347.000 Trillones 254 millones De bichos De estos de mierda No sé si puedo Derrotados con esto Hostia Es muy pequeño Es muy pequeño Largo Es pequeñísimo 10 minutos Largo Mis manos Mis manos Me tranquilizas Me tranquilizas Ese golpe Por la espalda Rico Bueno Vale Venga Los cojones Bro Este truco ¿Vale? La técnica del asesino No jodas De puta madre Técnicas del asesino For the win See you later Mari carmans Y ahora si Y ahora si Vamos a ponernos Juramento dorado Y se viene ¿Vale? Vale Este enemigo Es muy 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 potteroso Contra la magia ¿Vale? Entonces Me da mucho cuidado Para quitarme esto Si queréis Podéis poneros Defensa contra fuego ¿Vale? Porque este cabrón Utiliza mucho Las magias de Nemo fuego Está bastante bien Y ahí está El huevo Que todos deseamos Esta es una de las maneras De aparecer más Locas que he visto En mi vida O sea Ahí está Malenia Malenia Sangrante Eclosionado Y por dentro Sale literalmente Su tío Su primo segundo Su tío segundo ¿No? Su tío segundo De la mosquina Dearest Mikkola You must Abide Alone A while Welcome Welcome Honorable guest To the birthplace Of our Dynasty Vale Aquí está Mog Señor de la sangre El man más poderoso De la sangre Vale Vale Ese enemigo Tiene Un poder Bastante Inconmensurable ¿Vale? Mog 3 ¿Ves? Mog es la Putísima Polla Está súper Bien hecho Es decir Porque es un Combate Uno para Uno ¿Sabes? No Se me olvidado Poniendo una cosa No Se me olvidado Poniendo una cosa Loco Vale Dío Es que No me acordaba Si yo soy sincero No me acordaba Vale En Médica Milagrosa ¿Os acordáis Que cuando matamos A Eleonora Nos dio esto Que es la Agriba Grisfal Purificadora Pues purifica La maldición Del señor De la sangre Ponerosla Vamos a perder Un poco De defensa De ataque Mágico Pero Es mejor Ya os lo digo Muy bien Pues cuando haga El Nihil Veis que lo aguantamos Así que es verdad Que se cure Muy cabrón Y ahora Es cuando Empieza Y cuando empieza La batalla Es una Maldita puta Pasada Este jefe Me ha pegado La hemorragia Y no he podido Esquivarlo O sea Hijo de puta Para que la hemorragia Estara de orden del día O sea Vamos a decir Estoy intentando hacer Ataques cargados Guarra Hay una cosa Que se llama Estamina Hay una cosa Que se llama Estamina Ah Te han hablado De ella Te han hablado De ella Los que han hecho El fuego Loco 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 Me estoy volviendo Loco Estoy volviendo Loco 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 Vaya locura Loco Exageradísimo Exageradísimo El man este Vale Por nada Estoy intentando romperle Por el amor de Dios ¿Puedo romperte La columna ¿Puedo romperte la columna Verteral? Bueno Pues ya está He quedado la mitad De la vida Última basura De esta Ahí debería De haberme roto Aquí también De la mitad 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 Pero el amor Es un puto Chiste Pero Pero Casi lo malo Loco Casi lo malo Casi lo malo Ya está Señor de la sangre Muy bien Es una vez He hecho esto Chicos Hemos derrotado Vale Tenemos Su última runa Ya hemos derrotado A todos Cinco grandes runas Y nada más Hermanos y hermanas Se acabó Espero que os haya gustado Este capitulito Ha sido inconmensurable Lo vamos a dejar Por aquí Y ya se sabe Lo que se viene Mañana Mañana vamos A gozarla Si señor Chicos Dale like Favoritos Suscribidos Y nos vemos En el DLC